En el invierno Las cosas se complican Tengo frío y no quiero salir En mi cama me encuentro congelada En mi cama when you're not here En la cocina prendo la horna ya Paso todo el día ahí Venís a tomarme en tus brazos Tengo todo amor para mí ¿Para qué salir de la casa? Si es que vivo con vos No me acuerdo que hay afuera Más acogedor que vos ¿Para qué salir de la casa? Si es que vivo con vos No me acuerdo que hay afuera ¿Qué me hace mejor que vos? Me da paja tocar la guitarra Mis dedos no se quieren mover ¿Qué acorde sería más dulce? ¿Qué? 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 En la calle Nada quiero saber Solo con mirarte a los ojos Veo todo lo que quiero ver ¿Para qué salir de la casa? Si es que vivo con vos No me acuerdo qué hay afuera Más bello que vos ¿Para qué salir de la casa? Si es que vivo con vos Sé que no hay nada afuera Que sabe ser como sos En el invierno las cosas se complican 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 Y el invierno las cosas se complican En el invierno las cosas se complican